Además del inicio del año escolar, con la emoción que trae para los muchachos regresar a las aulas, los panameños tenemos que comenzar a hablar sobre la calidad de la enseñanza, porque tú puedes tener el mejor edificio con aire acondicionado, con las mejores bancas, los mejores tableros, la mejor tecnología y el contenido. Y es que no hay una educación exitosa si en los textos, en la pedagogía, en el contenido, no hay lo que el país y los jóvenes necesitan. Y en medio del inicio del año escolar, tenemos un mes de marzo que se inaugura con protestas. El 6 de marzo, por la familia y contra el matrimonio igualitario. Y de aquí al 22 de marzo, una cantidad de protestas contra la corrupción y el enriquecimiento injustificado. Todos deben participar, sin importar de qué lado están, con qué ideología, con qué partido. Aquí quien sucumbe es Panamá. Y Panamá necesita de todos para salir de esta crisis y de esta corrupción que nos secuestra, nos lacera, nos golpea y nos condena al atraso.